Y luego de la rueda de prensa, más de 6.000 aficionados se reunieron en el Movistar Arena para homenajear a nuestras jugadoras, a esas futbolistas que hicieron historia representando y llevando a Colombia hasta donde nunca había estado en una Copa Mundo organizada por la FIFA. Cientos de colombianos llegaron al Movistar Arena de Bogotá para recibir a las subcampeonas del Mundial Femenino India 2022. La Selección Colombia Femenina Sub-17, después de visitar la Casa de Nariño y la Federación Colombiana de Fútbol, llegó a encontrarse cara a cara con quienes hoy son sus hinchas y seguidores, quienes las recibieron llenos de orgullo, entre gritos y aplausos. Esas muchachas me sacaron las lágrimas de felicidad y orgullo. ¡Mi mamá! ¡Vengo aquí con mi mamá desenvigado! Los seguidores madrugaron y aguantaron la fila para recibir a las superpoderosas. Un poquito tarde llegué a las 7 de la mañana para apoyarlas en todo y que nos apoyen más a las niñas y menos machismo y que nos ayuden más a las niñas jóvenes y así salir adelante. La invitación es seguir apoyando el fútbol femenino y la Liga Nacional. La verdad, llevo harto tiempo siguiendo el fútbol desde la Liga y me parece que ya están pidiendo lugar, ya están pidiendo su lugar, el lugar que se merecen las mujeres deportistas de nuestro país. Orgullo, alegría, unión y celebración. Esas son las sensaciones que dejó el Combinado Nacional en la tarima del Gran Centro de Eventos compartiendo con el pueblo colombiano.